mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero hayan dormido súper rico y hayan descansado bien a gusto yo sí lo hice ya estoy aquí afuerita sentada en el carro esperando mi cita y todavía tengo unos minutitos extra así que me puse a grabarles hoy vamos a ir de compras y estoy aquí sentada afuera del burlington y me siento bien rara porque hay una persona sentada en su carro mirándome aquí para qué lado así que me siento rara no estoy impuesta a que haya audiencia así que pues ni modo les decía que nos vamos a ir de compras ahorita y quería tocar un tema con ustedes antes de entrar a la tienda amigas me han estado lloviendo los mensajes pidiendo mi información de cuando empiezan las rebajas en la voz porque si no saben muchas de ustedes yo trabajo para la tienda esa así que el otro día en el facebook y para las que no son mis amigas en facebook soliciten me a ser su amiga y yo las acepta todas ok les quería decir y les puse ahí que ya empezaron buenísimas las rebajas si es cierto a otras youtubers yo he mirado que ya les están hablando pues de las rebajas de 49 centavos de cosas así todavía esas no llegan esas llegan por ahí como en la primera última semana de enero primera de febrero pero ya empezaron las rebajas súper buenas y disculpen sigo diciendo a ya ven que de repente se le pegan una mañita pero pues bueno mis amigas las rebajas ya empezaron y lo que está pasando ahorita es que están rebajando las cosas que ya están rebajadas como que viene una rebaja grande esta semana en lo que les puse ahí no llegué a capturar todo porque acuérdense que ando trabajando los lunes y todo eso pero mientras yo estoy ahí en las registradoras puedo mirar los precios que van llegando y personas que van encontrando ciertas cosas he mirado ropa de cua si si se se pueden mirar algunos artículos pocos pero ya algunos de 49 centavos otros que ya empezaron a bajar piezas de ropa por un dólar 1.99 1.49 pantalones 3 dolaritos 2 dolaritos así cada vez que vayan a la tienda se andan buscando especiales acuérdense no es como la ross no es como un lugar donde digamos que se descuenta todo al mismo precio no siempre les he dicho somos conocidos como un lugar donde va y busca uno un tesoro algo bueno bonito y barato así que cuando entren a la tienda revisen váyanse revisando entre las bolsas váyanse revisando entre los zapatos y de repente mis amigas se van a encontrar muy buenas piezas por casi nada así que si para todas las que me han andado mandando mensajes si ross ya empezó a hacer descuentos y muchas de las tiendas ya empezaron también porque ya se están preparando para el fin de año así que busquen y pues como les les digo esta es una búsqueda de un tesoro así que vámonos todas a la ross a andar buscando esas especiales mis amigas lo que yo me encuentre se los voy a poner en cámara y pues voy a tratar de grabar lo más posible que se pueda yo sé que muchas de ustedes ya me han pedido cita para esos días de 49 centavos lo que les quiero decir es que si no entra uno a la tienda y todo está 49 centavos pues como les digo es una búsqueda así que mis amigas a la ross se ha dicho y cada vez que enten les digo revisen ok así que si si ya empezaron las buenas rebajas no exactamente las de 49 centavos pero muy buenísimas las rebajas que está viendo ahorita bueno creo que ya llegó mi hora de irme de compras con esta personita así que las miro en un ratito creo que cuando salga voy a ir a la tienda de al lado porque ando en busca de unas botitas livianitas ligeritas porque yo todo el invierno traigo los pies fríos y ocupo unas botitas bien calientitas pero livianitas porque cuando ando en el trabajo como me muevo muy rápido soy como el flash de un lado a otro y empiezo a sudar si no están tienen que ser de alguna forma pues ni muy gruesas ni muy ni muy delgaditas porque si no ando toda helada todo el día pero bueno vámonos ay qué rico se siente lo calientito del sol ahorita sale uno y se siente sabroso pues que nada más le peguen los rayitos del sol yo sé que aquí en arizona no estamos acostumbrados al frío pero no es nada comparación de lo que estado mirando en el facebook que algunos amigos están bajo nieve y yo creo que yo me muero ahí yo soy un lagartijo de aquí de arizona y así estoy acostumbrada a lo calientito bueno al berlinton pues amigos y amigas ya acabamos de hacer las compras fue nada más media horita pero dejen el empeño mire nada más en medio llenamos el carrito y luego aquí me encontré un pedido especial para una de las amigas que compra por pieza así que me llevo también este listo a pagar y luego vámonos a grabar vídeos a no vamos a buscar mis botitas aquí en la tienda de enseguida y luego nos vamos a grabar vídeos al rock porque también ahí tengo algunos pedidos especiales que me han enviado miren la máscara todas me han dicho maguita esta parte de aquí se aprieta pero creo que no no están hechas estas máscaras para mi nariz porque aunque me la aprieto siempre se me baja miren creo que mi nariz no está hecha correcta para que no me sigan diciendo que me la apriete porque si me lo aprieto todo el tiempo le hago así pero ya cuando de repente me fijo ya la llevo acá abajo pues bueno vamos a pagar y las miro ahorita en un ratito vamos a mirar los zapatos de que la tienda de lado pues ya acabamos estaba plática y plática que yo con el señor que me ayudó de el cajero pues aquí en la burlington y les quería decir algo miren es bueno ahorita en esta temporada de navidad preguntar en su tienda antes de pagar y antes de hacer su compra qué cosas tienen para ahorrar dinero ahorita me dijo él disculpen vengo como un poquito sacada de de aire o puede falta el aire pues pero ahorita me dijo él que como sea una tarjeta de crédito yo siempre siempre uso tarjetas de crédito para pagar porque las tarjetas de crédito le regresan a uno dinero cuando uno tiene un negocito trata de cualquier dólar es un dólar en la bolsa de uno así que ya platicando ahí con él ya me estaba diciendo tiene la tarjeta de crédito sí ok pues al usar tu tarjeta de crédito te regresan dinero me enteré de que ahorita en la burlington tienen una cosa que si compra uno digamos a 600 dólares de mercancía como ahorita y yo hubiera donado una un abrigo una chaqueta algo así ellos me dan a mí el 10% de descuento en mi compra así que ahí me hubiera ahorrado yo 65 dólares en esa compra pero pues yo no sabía y le dije oye espero las chaquetas aquí están súper caras y dijo no 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 tiene que ser una chaqueta nueva comprar aquí puede ser una chaqueta que tú tengas en tu casa que ya no uses y si tú la donas en tu compra te dan el 10% de descuento así que pregunten pregunten en su burlington ok creo que en todas las burlington lo deben de tener pero pregunten y quien no tiene una chaqueta que no usa en su casa yo tengo varias que subí de peso y ya no me cierran y ahí están en el closet metidas miren me hubiera ahorrado 65 dólares por esa chaqueta así que mis amigas nada más un chip para que se ahorren un poquito de dinero ahora sí vamos a ir a la radio porque me cancelan el vídeo vamos a ir aquí a la tiendita de enseguida a mirar las botitas ok pero claro como la floja de la mayita no quiere caminar voy a mover el carro bueno ahorita las miro miren esta tienda les voy a tener que adelantar el audio porque está muy alta la música pero esta tienda se llama shoo carnival y mire que tienen botas en descuento ya las botas acuérdense que ahorita ya van a empezar a rebajarlas porque ya el frío ya casi se está acabando aquí donde vivimos nosotros pero miren unas están como estas que serían de compra una llévate la otra mitad de precio que te saldrían 69 el tipo de bota esta miren esta está por 44 dólares costaba 100 dólares hasta ahorita en 44 compras una te llevas otra a mitad de precio y luego algo me dijo ella de de esto no como esta miren es así está está compra una llévate otra gratis así que paga 150 dólares por dos pares de botas no son botas de marca pero están buenas salen muy buenas también miren déjenles enseñó las que yo ando buscando yo quiero algo cómodo miren yo ando buscando algo así algo cortito algo súper cómodo algo que no esté ni muy grueso ni muy delgado así que esto estaría perfecto estos cuestan 39.99 pero no sé si caen en la especial de compra una llévate otra gratis o llévate una mitad de precio ahorita pregunto y ya me dijeron miren estas que tienen la etiqueta amarilla están compra una llévate otra gratis así que 39.99 por dos pares de zapatos que sería pues 20 dólares cada cada par de botitas así que me voy a llevar una si voy a tener que escoger otras de aquí miren miren nada más ahorita tengo tenis y qué marca son mis tenis sketchers les digo que los que son los zapatos más cómodos que puede haber pero miren así se miran las botitas me encantan que están cómodas están calientitas y bien ligeritas me gustan estas pero nada más las tienen en ocho y medio así que voy a tener que buscar algo más de estas están en siete que también están bonitas y no son ni muy gruesas ni muy muy delgadas miren aquí están ocho seis y medio a la mejor esta también está bonita para así no tener dos negras como ven yo pienso que se miran muy bien y son del tipo de botitas que compro cada invierno para que me mantengan mis piecitos calientes porque dice mi esposo que soy como víbora que no tengo la sangre fría todo el tiempo cuando en fría en el tiempo de invierno pero miren no encontré otras para mí pero no importa porque saben lo que encontré miren encontré estas para mi nena para mi chiclecito el otro día en la caja que donamos y van unas así que ya no le quedaban pero encontré otro par estas están por 44 99 así que pagaría este precio por los dos botas por las de ella y por las mías así que nos saldría cada par de botas a 22 y algo casi como 25 dólares ya con taxis incluido así que me llevo un par para mí y un par para mi princesa pues ya ya vengo bien feliz por mí miren nada más miren nada más con mis botitas calientitas tengo más pares de botas pero la verdad no son para caminar el otro día que me fui a la a las outlets con mis botas otras por eso les dije que me dolían los pies ya después de caminar un buen rato porque no son para caminar son nada más más bien como para mirarse uno bonito y este tipo de botas tengo otros así que son planos y eso sí los uso para el trabajo los uso para para salir a hacer compras y ando bien confortable si vieron que a gusto voy así que por esa hora que quería este tipo de botitas no las había encontrado en la ross como que la ross está un poco bajo en botas esta temporada pero pues ya encontré unas aquí y otras para mi chiclecito va a estar bien feliz van a ver cuando mire las botas en total pagué en total pagué 48 95 por dos pares de botas así que creo que el precio está bueno muy bueno pues porque parece que por las otras que compré esta temporada también que son así como cafecitas y en la parte de arriba tienen como tela de normas pagué como 27 dólares pero con descuento con mi descuento de empleada así que ahí vienen saliendo al mismo precio pero ya voy feliz ya estoy contenta con mis botitas bien calientitos mis pies así no voy a sufrir en las mañanas verdad se me hizo chistoso que ahorita al andar ahí comprando mis botas pues traía yo una bota puesta no porque pues mal andaba midiendo y andaban en en el teléfono preguntándole a mi hijo que qué número de botas es la chiclecito porque pues ya cada año vaya vez les cambia el piecito a ellos y se me arrimó un señor de color y me dice señora señora con su español bien mucho pero aplausos a él por tratar de intentar de hablarlo no dice señora dónde están esas botas y le digo cuál es y dice esa y me apunta también le gustaron las que yo traía puestas dice dónde están esas botas y le digo aquí pero nada más tienen el seis y medio y el ocho es el único número que queda lo me dice me gustan me gustan mucho y le digo si mira aquí están y lo dice le digo y es compras una te llevas otra en toda esta mesa a gratis lo dice chido 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 y a mí me daba risa y como que me reí poquito de que digo de él las palabras que escucha él la repite y dice chido 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 dije este se ha andado juntando con alguien que es como mi hermano mi hermano usa mucho esa palabra mi hermano el mayor a chido 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 bueno ahora sí vamos a grabar a la ross siempre entrando a la ross y siempre me pongo a mirar las joyas yo ando en busca de aretes yo no entiendo qué les pasa a mis aretes que siempre se me pierden pero siempre termino con un arete nada más pero miren esto estaba mirando para las que tienen alergia siempre les he dicho yo aquí en el canal esta marca que se llama que no causa alergia porque yo no puedo usar que es yo no puedo usar ninguno de estas otras marcas porque me causan alergia luego luego se me inflama el oído y me empieza a causar mucha comezón pero miren aquí miro este parecito y luego parece que acá mire de este lado y son súper baratos y miren aquí está otro par que es de 4.99 la mayoría de los aretitos aquí está otro par miren aquí está que neto y es de 4.99 y se tiene como como diamantitos al lado a ver que se mira bien están muy bonitos también creo que me voy a llevar unos cuantos parecitos siempre antes de compras para bien más pero este día ocupo unas cosas estos también me gustan miren son color dorados estos me los puedo poner cuando traiga mi reloj doradito también también están bonitos 5.99 por esto bueno mis amigas me voy a poner a grabarles más vídeos yo creo que aquí les dejo este porque pues tengo que ya ven que no puedo hacerle los vídeos largos porque el rato no los puedo subir al internet así que aquí les dejo este que pasen buen día dejen agarro mis aretitos y los pongo que me los cuiden aquí por mientras de que voy a grabar los vídeos las miro hasta la próxima besitos a todos adiós miren 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 nada más le quedaron y están preciosas a ver tus botitas mamá turn around miren ay que preciosa te gustan te gustan si le gustan están preciosas las botitas ya ven una sella y unas yo por mitad de precio